¿Cansado de jugar los mismos juegos gratis todo el tiempo? Bueno, en este video les traigo un top de juegos gratis para Play 4 que son buenísimos. Empezamos con Enlisted, un juegazo multijugador ambientado en la segunda guerra mundial en donde podemos elegir un soldado y unirnos a un escuadrón online y pelear en batallas con terrenos super abiertos. Hay morteros, armas antitanques, lanzallamas, rifles francotirador, metralletas, de todo. Si hay bots en nuestro escuadrón podemos darle órdenes, así pueden ayudar a defendernos o atacar si es necesario. Además de poder comprar diferentes tipos de soldados y armas para ir mejorando dentro del juego. Hay varios modos de juego con un montón de mapas basados en la vida real, como puede ser la campaña del norte de África, el teatro del Pacífico, las batallas de Moscú, el desembarco de Normandía, las batallas de Stalingrado y un montón más, teniendo la posibilidad de elegir entre dos bandos, los aliados y el eje. Y en países podemos ser Estados Unidos, la Unión Soviética, Alemania y Japón. Aunque también dentro de ellas se encuentran otros países, como puede ser Reino Unido, Francia, Australia y Nueva Zelanda. Lo genial de este juego es la variedad de modos de juego, en el que se encuentra el modo conquista, en donde hay que controlar los tres puntos, el modo invasión, en el que un equipo tiene que defender y el otro atacar, y así defender las diferentes zonas del mapa. El modo asalto, que es muy parecido al modo conquista, pero se va dividiendo por zonas. El modo destrucción, que es también muy parecido al modo conquista y al asalto, pero con la diferencia que debemos usar explosivos para destruir los puntos de control. El modo escolta, que es exclusivo de la batalla de Berlín, en donde tenemos que defender un tren blindado. Buenísimo este modo de juego. Y por último, el confrontación, en donde ambos equipos están a la ofensiva constantemente, y podemos ir robando las zonas que ya fueron conquistadas anteriormente. Ni hablar de la cantidad de roles que hay en este juego. Francotirador, jinete, paracaidista, médico, pilotos, ingenieros, artilleros. Es una locura. Me impresiona como puede ser Free to Play. Es increíble el gameplay. Seguimos con el Dragon Ball Xenoverse 2, la versión Lite. Para los que no conozcan este juego, es un juego de peleas con los personajes de Dragon Ball, en el que tenemos que hacer misiones yendo a diferentes líneas de tiempo. Las cuales podemos hacer junto con nuestros amigos, y así disfrutar de peleas contra los personajes de la serie. Esta versión Lite gratuita, a comparación de la versión original que es Paga, tiene 5 episodios del modo historia, en el que tenemos a Raditz, la saga Saiyajin, el planeta Namek, las peleas contra las fuerzas Ginyu, y también la pelea contra Freezer. Para jugar las siguientes misiones, tenemos que pagar el juego completo. Tenemos el modo pelea de Coliseo, combates online, con los cuales también podemos pelear contra gente que tenga el juego completo, aunque bueno, necesitaríamos el Playstation Plus. Pero sin eso, podemos jugar de manera offline contra bots. No está mal. Uno de los mejores de esta lista, en mi opinión, es el Terabit. Aunque tiene mala reseña en Steam, a mí me parece un juegazo. Al menos por ser free to play. Es muy parecido al Minecraft, con un mundo abierto, en donde podemos hacer objetos, crear casas, interactuar con NPCs, matar bichos, explorar cuevas, pasar por los diferentes biomas del mundo, como el pantano, zonas volcánicas, montañas, llanuras, desiertos, un montón de cosas. Además de que tenemos la opción de jugar solos o con amigos. Y tenemos dos objetos que están muy buenos. El parapente, para bajar por las montañas, y el gancho, para subir a alturas sin tener que ir saltando bloque por bloque. Podemos construir vehículos para andar en el mar, y una especie de avioneta también para volar, con el objetivo principal de vencer al rey demonio, que sería como el dragón en Minecraft. Sin duda, muy recomendable. El Metabol es un juegazo multijugador, con una ambientación muy parecida al Rocket League. En modos de juegos 3 contra 3, tendremos que jugar en una especie de basket futurista, con una mecánica de juego llena de combos, con bastante variedad de modos de juego, en el que está el partida rápida, podemos jugar contra bots, el modo academia, el camino de campeones, o también crear nuestra propia partida personalizada. Es una buena alternativa para todos los amantes del Rocket League. Pasando un gameplay más táctico, tenemos el Hades Star, un juego en donde podemos crear nuestro propio imperio galáctico, en el que tendremos que crear nuestra propia economía, colonizar más planetas, y establecer rutas comerciales. Además de ir eliminando a las naves alienígenas que aparezcan en la galaxia, también podemos crear relaciones diplomáticas con otros jugadores online, para poder cooperar de manera comercial y militar. Y algo muy bueno de este juego, es que podemos crear nuestras propias corporaciones, que serían los clanes, con un grupo de hasta 40 jugadores, en el que vamos a poder cooperar todos entre sí, y así mejorar mucho más rápido, consiguiendo reliquias nuevas, recursos de todo tipo, y venciendo a jefes cada vez más complicados. Lo que más me impresiona de este juego, es que las partidas duran 5 días. Una locura. Pasamos al terror con Opus Castle, ambientado en Brasil, estamos adentro de un castillo. A medida que avanzamos en el juego, nos vamos encontrando con varias apariciones sobrenaturales, ruidos que te asustan cada 5 segundos, y una ambientación super oscura. Tenemos que descubrir un misterio de un asesinato, y además tenemos hasta 5 historias diferentes para completar. Si les gusta el terror, se los recomiendo probar. Un buen juego de carreras al estilo Mario Kart, es el Starlight Kart Racing, además de que podemos jugarlo también en celular, todo de manera gratuita y multiplataforma, con un montón de torneos diferentes, y con recompensas que nos pueden dar muchas skins. Además, en ciertas partes del juego, hay niveles que tenemos que enfrentarnos en un 1 contra 1, contra cada jefe. La dificultad es mucho mayor. De gráficos no se puede pedir más, es un juegazo que cumple con todo. Por último, tenemos un juego de supervivencia, el Vior. Es de esos juegos parecidos al Escape from Tarko, en el que aparecemos en un mapa con otros jugadores, y en cierto límite de tiempo, tenemos que saquear la zona y escapar lo antes posible, con el riesgo de que si morimos, perdemos todo nuestro loot, junto con nuestro equipamiento. Pero si logramos escapar, podemos conseguir todas las recompensas para poder mejorar nuestro propio refugio, consiguiendo skins, mejorando nuestra sala de entrenamiento, consiguiendo armas nuevas, equipamiento nuevo, trampas, atuendos exclusivos, y muchas otras cosas más. Además de que cuenta con otro modo de juego, que es el tiroteo, que sería una especie de deathmatch, literal es todos contra todos, y el jugador que más soldados mate, gana la partida. Tiene también modo 5 contra 5, en batallas tácticas, en donde hay dos objetivos, vencer al equipo rival, o robarles la bandera. En el modo principal del juego, tiene cosas muy parecidas al Fortnite y al PUBG, con cajas que salen desde el cielo, que contienen un montón de loot, y que si las abrimos, todos los que estén cerca, se van a dar cuenta, y por ende, nos van a querer robar el loot. Como todo juego free to play, hay cosas un poco pay to win, hay una especie de seguro que se puede pagar con dinero real, el cual te ayuda que si morís, no perdés tu equipamiento. Es una pequeña ventaja, pero tampoco cambia mucho el gameplay, los demás es todo skins y cosméticos, así que no está nada mal. Es un juego que sin duda te puedo recomendar, para pasar horas y horas jugándolo. Hasta acá el video, espero que les haya gustado, ya saben, si es así, se pueden suscribir y darle a like, y ahora sí, nos vemos.